Y para todos sus hermanos, señor Agabacho y los que se encuentran acá, radicando en Tlaxcala, familia poderosa que se escucha aquí, no de guerra, porque la familia poderosa está donde sea, es la de Tlaxcala, y una de las más pesadas, es la de Tlaxcala, toda la familia poderosa, que se escucha aquí, no de guerra, que se escucha aquí, no de guerra, porque la familia poderosa se sabe suriquecedor, Vuela mambo arriba si eres poderoso Vuela mambo arriba si eres poderoso Puro patoso Puro pero puro para gozo Vuelvan patoso Vuela mambo arriba si eres poderoso Vuelvan patos Vuelvan patoso Y hay agarro a los muñecos de las 5 de mayo, siempre con papá famoso, y hay agarro a los pochitos locos, con la mamá arriba, todos los pitufos, el apetito, la banda poderosa, el famoso, el famoso, todos los pochitos locos, ese huevo son roboti, ese beco famoso son de putzo. ¡Pan, pan, 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 pan Ya llegó el famoso El famoso pirata Ya llegaron todos Cinco de pepeo Cinco de pepeo Toda la vida Pico, rotas, choco, el coquillo El mare, la fera, el plenso y los boquillos Pon, pong, pong, pong... Con la mano arriba, niñas majeteras Con la mano arriba, niñas majeteras Las famosas llenas de arquechi y arise y las verlinas сем Que llegaron desde Sanctaco Copa de la farmacia La famosa mucha pelón El negra, el bosco y la diva El negro, la banda poderosa Los pitufos Y los malditos barabundos Son Eso ¿Dónde están los malditos barabundos? Yo los llevo a baño ¿Dónde están los malditos barabundos? Yo los llevo a baño ¡Vamos a bailar! Hoy